Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos súper felices porque estamos vía directa hasta Tecate, Baja Colifornia. Mi nombre es Reina Rodríguez, conductora del canal de YouTube El Autor y Sus Libros. Les vamos a presentar a una nueva autora y escritora. Tiene un ejemplar que nos va a ayudar, es un ejemplar muy educativo. Ella nace y vive en Tecate, Baja Colifornia. Es docente universitaria. Ella ha desarrollado grandes trabajos de investigación. Es doctora en ciencias administrativas. Así que la administración la tiene pero al cien. Y como educadora, tiene un libro que nos va a ayudar, no ahorita, sino siempre. Cuentos y educación con amor. El niño aprenderá del personaje. Y el nombre de esta autora y escritora es Norma Vizcarra Vizcarra. Bienvenida, Norma. Qué linda reina, muchísimas gracias. Un honor para mí estar aquí contigo. Saludo a tu audiencia y pues un placer, un placer acompañarte. Oye, nosotros estamos también felices porque te tenemos a ti para podernos hablar un poquito de ese gran ejemplar que dice cuentos y educación con amor. Para empezar es un libro en el cual tú como docente, tú como universitaria, pues sale de tantas cosas que ya has practicado con cada año del pasar. Desde cuando escribes, en qué momento, dices tú, hoy es el justo momento en el cual empezar a darle fuerte a este gran escrito. ¿Por qué un libro de educación? ¿Por qué un libro de cuentos? ¿Por qué dices que el niño va a aprender de los personajes? Muy bien, reina. Mira, a mí me ha gustado escribir desde siempre. Desde que era niña, yo les platicaba a mis hermanas, incluso a mis primas, cuando yo quería que alguna conducta se modificara, lo manejaba por medio de cuentos. Y de igual manera, ya que tuve a mis hijos, a ellos les platicaba también igual cuando quería que alguna conducta o que yo veía que se sentían mal, que habían llegado de la escuela, que no hubo empatía en alguna situación, lo comentaba con cuentos. Y el personaje le pasaba lo mismo que le pasaba a mi hijo o a mi sobrino. Incluso, te comento, hubo en una ocasión que a uno de mis sobrinos les estaba platicando el cuento de Caperucita Roja. Y a mitad del cuento me dice, y que llega mi abuelo, y te voy a decir, con otras palabras, y se lo friega al lobo, ¿no? No le gustaba lo que estaba pasando en el cuento. Bueno, entonces yo me puse a recapacitar de qué es lo que podría tener ese cuento que les dejara una enseñanza. Y los personajes, en qué momento iban a darle algo, le iban a aportar algo, y por qué lo estaba inquietando, ¿verdad? Y de esa manera empecé a escribir cuentos. Después, en mi vida universitaria, en mi vida, perdón, como docente, tuve la oportunidad, porque aparte de docente, hacemos la función de tutores de los chicos. Entonces vemos diferentes vidas, diferentes experiencias, y en esas experiencias hay dolor, hay una educación muchas veces con golpes, una educación con experiencias muy duras que no dejan nada al joven. Y es cuando quisieras tomar de la mano al joven e irte para atrás, irte a su infancia y decirles, la cosa no es así. Te voy a hablar de empatía, te voy a hablar de respeto para ti, y para que tú lo aprendas para los demás. Te voy a hablar de honestidad, de tantas cosas que nos damos cuenta que al niño, cuando le cuentas un cuento, se identifica, se identifica con él. Y otra de las preguntas que me haces, de por qué el niño aprenderá del personaje. Basado en esto que te estoy comentando, el niño suele identificarse con el personaje del cuento. Entonces si tú le dices al niño, fíjate que se burlaron de ese personaje, pero él actúa así. Más que sufrir, habló con ellos, los enfrentó y les dijo, yo necesito también respeto, aunque sea un niño. Y ese niño cobra vida mediante un QR después de cada capítulo, en donde les dice, a mí me pasó esto, que no te pase a ti. Yo no lo valoraba y sufrí estas experiencias. Te lo digo para que tú lo aprendas, ¿verdad? Por medio de mi experiencia. Entonces el niño, conjuntos de niño, adquiere el personaje de Titi, que es el protagonista del cuento. Así te digo, Reina. Entonces dejé a la mitad mi libro porque lo que yo quería es que llegara a todos los niños. Estos valores, esta forma de manejarse, de llegarles, de esa sencillez del libro, quería que fuera accesible a todos los niños. Entonces lo tuve que hacer, dividir en dos, y estoy trabajando en el siguiente ejemplar. Para que sea un libro pequeño, y que lo pudiera poner a un costo bajo, incluso lo tuve una semana gratis con tal de que llegara a más niños, ¿verdad? A ver, déjame entender. Entonces va a haber una segunda parte de Cuentos y Educación con Amor. Así es. En la segunda parte hablamos de empatía, de honestidad y otros valores, pero va a ser un libro con las mismas características, con el mismo QR, el mismo personaje hablándole a los niños, y la misma dinámica del libro. Va a ser un libro bonito. Tanta tecnología, la tecnología y después de la pandemia, a muchos que no conocíamos, nos está despertando. Y cuando tú sabes utilizar la tecnología en positivo, salen cosas maravillosas. Ejemplo de esos QRs que tú estás hablando ahorita, que ¿cuándo te habías imaginado que podía ser posible? Y hoy lo vemos hecho toda una realidad. Dices, no te lo puedo mostrar en letras, en dibujos, porque viene algo mejor. Viene ahora sí que lo puedes oír y todo esto con un video. Entonces, también escuchamos que tú dijiste bien claro. Voy a hacer el segundo, la parte dos de este libro, de Cuentos y Educación con Amor, y lo voy a presentar en el autor y sus libros. Les voy a dar la primicia. Lo oímos claramente. Claro que sí, con muchísimo gusto. Y nuestro público no lo va a dejar. Ahora sí que mi público no me deja mentir. Lo oímos claramente. Y lo volviste a repetir, ¿eh? Así que vamos a estar en espera de todo eso. Qué linda. Muchas gracias. Claro que sí. Norma, todo esto, yo sé que a veces de pequeños tenemos la idea de escribir y escribir, pero llega una etapa en la cual dices tú, pues escribía esto, pero hoy me ha cambiado el panorama de acuerdo a las necesidades que vemos, ¿sí? Yo no sé qué escribías o qué dices que escribías antes y por qué cambiar ahora a ser un cuento educativo. O sea, yo sé que hay tanta problemática, tanto en qué ayudar, y es ahí donde llega este gran ejemplar, porque es un libro de autoayuda y apoyo. Así es. Mira, llegué a escribir hasta poesía. Te voy a decir, a mí siempre me ha gustado. Creo que lo traemos mi abuela, escribía, mis tías, mi mamá, hasta mi papá escribía versos. Creo que ya lo traemos, esta parte del gusto por la escritura. Y cuando estuve en el área de investigación, hice algunos artículos de divulgación, algunos artículos de investigación. Y al hacer el doctorado, también publicamos unos artículos relacionados con el área de transferencia de tecnología. Otro totalmente diferente a lo que estoy escribiendo ahorita, como tú lo dices. Y esperé a jubilarme para dejar todo eso, todo el área científica, todo el área investigativa, y que eso me sirviera un poquito para aclarar, para investigar sobre lo que necesitan los niños. Y con lo que yo también ya traía, que te digo que cuando mis hijos estaban chicos, les escribía cuentos, tenía la facilidad de que los cuentos salieran de mi imaginación cuando pasaba un suceso. Y esto lo dije, bueno, lo tengo, lo tengo que plasmar. Tengo que dejar alguna huellita, tengo que dejar algo a los niños. Si a los adultos llega un momento en que les puedes ayudar en cierta medida, pero no les puedes dar todo lo que tú quisieras. Quisieras revertir esa vida que han llevado, quisieras darles ese poquito de amor. Y tú lo puedes mencionar como un poquito de amor, pero trae mucho de enseñanza. Pues eso espero. Eso espero que cada uno de los valores que se enseñan. Mira, empezamos. Este libro inicia con la identificación del niño. Se sugiere para cuentacuentos, pero también es para que el niño practique su lectura ya cuando tiene cierta edad. Pero si es un niño de tres años a seis años o cinco años, ahí el papel del papá, del maestro, de la persona que cuente el cuento es muy importante porque tiene que relacionar las características del niño con el personaje. Este niño era como tú. Este niño tenía tu sonrisa o tenía algo que lo identifique con el personaje del cuento. Y es con lo que inicio yo el cuento. ¿Cuántos capítulos, perdón, ¿cuántos capítulos tiene este libro? Cuentos y educación con amor el niño aprenderá del personaje. Cinco capítulos. Cinco capítulos. El primero de ellos habla, mira, aquí lo tengo para que vean. Este es. El primero habla de la responsabilidad del niño mediante el amor a las mascotas. Creo que todos los niños tienen esa ilusión de tener un perrito, de tener un gato, alguna mascota. Entonces, está bien, puedes tener esa mascota, pero ¿hasta dónde llega tu responsabilidad? ¿Hasta dónde te va a ayudar el saber que esa mascota siente también que tiene hambre, que se puede enfermar, etcétera, ¿no? El valor de las cosas también es otro de los capítulos. En este se habla de valorar lo que tienes. No nada más hacer el berrinche para que nos compren tal o cual cosa, sino que saber cuánto le cuesta a la mamá. Y se pone un ejemplo que una de mis sobrinitas dice que lloró cuando le estaban contando el cuento porque precisamente se identificaba con el sufrir del niño. Pero la enseñó también, por otro lado, a valorar lo que su mamá hacía por ella. El agradecimiento, el perdón. Y la importancia del niño se cierra este cuento con la importancia del niño y la autodefensa del niño. No dejar todo a defiendeme papá, no estuviste ahí y me pasó esto, sino yo me voy, yo voy a hablar, yo puedo hablar, yo me puedo hacer respetar. Esos son los capítulos. ¿Sabes que me encanta algo? Que los capítulos hablan o te manejan, te dicen que hay una problemática, pero cuando tú te vas a ese código, porque el libro pues es un libro inteligente, te vas a ese código, te da la solución del problema. ¿Qué ocurrió y cómo puedes salir adelante de eso? Entonces, es una garantía del libro en el cual puedes decir hay problemas, pero también puede ocurrir esto si te pones a analizarlo y a darle la gran referencia que lleva para decir ocurrió, tenía que ocurrir, pero esto me va a ser más valiente. Entonces, es algo que podemos tener con este libro que puedes sufrir con él, porque te puedes identificar, no puedes, te vas a identificar con alguno de sus capítulos, pero también te va a dar la solución a cómo eso que te dolió, poderlo hacer o poder ser fortalecido y decir no. Exactamente, exactamente, y te platico algo, en este libro no solamente estoy yo, sino está la persona que hizo los dibujos, que me hizo la portada, que es una sobrina, Giselle Cárdenas Vizcarra, que le agradezco enormemente, y está también mi nieto, mi nieto de ocho añitos, que es el que le dio vida al personaje, la voz desde él, y me encantó porque yo le decía lo que él tenía que decir al final, pero él le ponía la entonación y ponía palabras de él también, como que vivía el personaje, y decía, por un decir, en uno de ellos habla de valorar las cosas, de agradecer, y decía, cuando no lo tienes, sufres, pero de verdad sufres, o sea, lo estaba sintiendo, ¿no? Y si es como tú dices, se refuerza, se refuerza lo que se leyó, se da la solución al problema. A ver, enséñanos la portada de ese libro, que es un libro en el cual participa, me encanta porque participa la familia, te apoyan en lo que estás haciendo porque saben que van a dejar huella. Esta portada la hizo tu sobrina, me dice, la portada la hizo mi sobrina, igual agradezco a toda mi familia porque todos estuvieron aquí, mis hijos, mis hermanos, todos estuvieron al pendiente de este libro y cuando se lanzó el libro, ellos estaban llamando para que lo compraran, para que lo vieran, no, fue algo, la experiencia de familia fue muy bonita. Aquí está. Tienes una red tremenda, una red que están siempre en apoyo, un libro con una portada y una contraportada, déjalo así para que, léenoslo para que, cómo podemos entrar y saber de este gran libro. Ahora sí que son dos niños porque aquí puedes ponerle tanto, tanto el, el género femenino o el género masculino, niños son niños. Así es. Así es, es por eso que decíamos el que lea, le va a dar el sexo al niño, le va a dar las características, la edad para que el niño se identifique con el personaje y otra de las cosas muy, muy contenta también que llegó a ser bestseller. A ver, la chica, tu sobrina, ¿ella es diseñadora? Sí, ella tiene la carrera. Guau, genial. Aparte, está hecho por expertos. Tu nieto, ¿qué edad tiene ese nieto que se metió en todo ese personaje? Ocho años. Ocho años. Ocho años, sí. ¿Podemos, podemos mencionar el nombre de la diseñadora de la, de esta gran portada? Claro que sí, Giselle Cárdenas Vizcarra, es quien me diseñó la portada. Una portada genial. Tú le diste la idea, tú le dijiste qué querías que viniera o le presentaste ese libro y ella dijo esto. Yo le dije más o menos cuál era la idea, le dije un niño que no tuviera cara para que pudiera ser cualquier niño o que no se viera sexo o que si se veía si es niño o niña, por eso me puso los dos, niño y niña, y la idea de que en la parte de arriba fuera como un cielo, como algo que estuviera cubriendo a los niños. Entonces, ya ella me dio las ideas y escogimos esa, pero sí, realmente ella fue la que con algo que le dije ya diseñó la portada. Una portada de verdad que te invita ahora sí que estar debajo de un mundo y que ese mundo lo tienes que transformar a la manera de conveniencia, a positivo y a decir no a todo eso que nos llega a afectar. Así es. El nombre del... ¿Y de cuál manera los dibujos? ¿Perdón? Te voy a enseñar uno de los dibujos. Mira, este dibujo es un niño con un disfraz que es de lo que trata el capítulo, el último de los capítulos, el valor e importancia del niño y el disfraz está roto. Se les ven los calzoncillos al niño. Entonces, de eso trata, ¿no? De la vergüenza que pasó y cómo lo abordó y demás. Pero todo me lo plasmó muy bonito, muy bien. ¿Qué personajes vienen aquí en el libro? Ahorita que estoy viendo a este dibujo, ¿con qué personajes nos vamos a encontrar? El personaje principal es Titi. Titi es ese niño que puede ser de cualquier edad, que puede ser niño y niña, porque no sé si has escuchado que de cariño a mi hija, de chica le decíamos Titi. Tengo amigos que les dicen Titi. O sea, el sexo es indistinto, por eso se le puso ese apodo. Él, Titi, encontramos animalitos, las mascotas de Titi, un caballo, un pez, un perrito, otros personajes, los amigos de Titi, los papás, la familia, el entorno de Titi, ese es el mundo que se plasma en este libro. ¿Qué enseñanza nos va a dejar este ejemplar, cuentos y educación con amor? La principal enseñanza es que podemos ser mejores personas, que podemos tener errores, que podemos sufrir, ¿se vale? Que podemos vivir en un entorno en el cual no todo es como nosotros quisiéramos, sin embargo, nosotros podemos hacer algo mejor para tener una mejor vida, para ser más empáticos con las personas, para ser mejores para este mundo, tener un mejor mundo, porque incluso habla del medio ambiente. Guau, o sea, no nada más de valores, sino también de todo el entorno, ese medio ambiente en el cual pues tenemos que ser conscientes y cuidarlos. Así es, Reina. Este libro debe de llevar una dedicatoria muy especial. ¿A quiénes va? Este libro va dedicado en primer lugar a todos los niños del mundo, a los niños de mi familia, empecé por ahí, ¿no? A mis hijos, tres hijos, a mis dos nietos, que es el Leonardo, Leo, el que dio la voz al libro, y a mi nietecita, tengo una nietecita de tres años, es también para todos los niños de, pues todos los niños de este mundo, todos los niños, todos los que pasan por una etapa difícil o que pasan por esa etapa educativa en la que tenemos que reforzarnos de valores, que tenemos que prepararnos para un mejor mundo. Y mi nietecita, esa nietecita de tres años se llama Camila, también para ella va a la dedicatoria. Un libro que está hecho para todos los niños, un libro, bueno, no, yo quisiera decir que realmente es un libro que nosotros los adultos vamos a ver, conocemos los valores, los aplicamos, pero con este día a día que llevamos, a veces los dejamos de lado y es importante volver a retomarlos para seguirlos aplicando. Tu libro, ahorita mencionamos algo, pero dime, ¿dónde se encuentra posicionado? ¿En qué plataforma lo podemos encontrar? En Amazon. Ahorita está de venta en Amazon, ahí lo pueden encontrar y pues es muy fácil, creo que si lo buscan por Cuentos y Educación con Amor les sale el libro inmediatamente y si lo buscan por el nombre del autor, mi apellido es Vizcarra 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 entonces es muy fácil Norma Vizcarra Vizcarra y les sale el libro inmediatamente ahí lo tienen el libro en electrónico y lo tienen en físico de las dos maneras. Si yo entro a Amazon y pongo Norma Vizcarra Vizcarra me aparece en la pantalla esta gran portada de estos dos pequeños. Si yo pongo inmediatamente el nombre de Cuentos y Educación con Amor me aparece la fotografía o la pantalla de esta gran portada. Así que no hay pierde, tú entras a Amazon si algo se te dificulta todavía Amazon nos da la oportunidad de redirigirnos a donde deba de ser más allegado. Cuando tú leas este libro Amazon te va a dar la oportunidad de calificarlo y cuando tú tengas esa oportunidad checa puedes dejar una reseña calificarlo y darle las cinco estrellas que se merecen. Es un libro educativo un libro inteligente que nos va a dejar mucha enseñanza trae mucho objetivismo así que se merece esas cinco estrellas a las cuales dice que te ha quedado un libro ahora sí que que reforzándonos todos aquellos valores y todas aquellas cosas con las cuales podemos seguir avanzando y decir no, ya no se puede más. ¿Qué redes sociales tienes? ¿Dónde te buscamos? ¿Dónde saber cuándo sale esa segunda parte? ¿Dónde saber qué tú vas a anunciar? ¿Qué vas a estar en el autor y sus libros dándoles la primicia? Mira, permíteme, lo pueden buscar en mis redes de Facebook en mi página que está como Norma Vizcarra Vizcarra. Así también estoy en la página de Facebook y ahí yo les voy a informar del nuevo libro cuando saque el próximo libro y claro que sí como tú me dijiste si me invitas aquí estaré contigo con muchísimo gusto. Invitaciones ya no hay en el autor y sus libros ya la gente tiene las llaves para poder entrar en automático al autor y sus libros. Ahora sí que toma esa gran llave y decide en qué momento es el lanzamiento y estarlo presentando. Qué linda, muchísimas gracias Reina. Claro que sí, yo voy a estar en comunicación y voy a tener en cuenta esta plataforma hermosa que es donde me voy a anunciar en mi próximo libro. Gracias Norma y a ustedes les decimos que tienen que estar en sus redes sociales porque van a conocer más cosas. Yo sé que les va a dar muchos tips, más ideas, más enseñanza. Entra, suscríbete, darle like, está al pendiente de todo lo que está haciendo Norma Vizcarra Vizcarra y en qué momento sale, nace el hermanito de cuentos y educación con amor. El niño aprende del personaje. Norma, ahora sí que muchas gracias por darnos la oportunidad de conocer este libro y qué trae, qué es un libro inteligente que podemos encontrar que nos da un problema pero nos da una solución. Muchísimas gracias Reina, un placer y te agradezco, le agradezco a tu público el haber estado aquí con nosotros. Te mando un abrazo y un abrazo a cada uno de los que están escuchando ahorita en este momento y que van a seguir escuchando y a seguir de verdad en tu programa que la verdad yo ya tengo ratito que lo vengo siguiendo y es muy muy interesante. Muchísimas gracias Reina. Gracias y claro que nos van a seguir escuchando porque yo sé que este video se va a compartir y compartir y compartir. tú no sabes en qué momento este video le llegue a la persona adecuada y en el momento ideal porque de aquí vamos a sacar tantas cosas de enseñanza. Te pedimos que suscribas al canal de YouTube el autor y sus libros le des click a esa campanita para que conozcas y te lleguen las notificaciones de en qué momento vamos a conocer a otro autor y escritor un libro un ejemplar con el que quizás tú te podrías ver identificado. Gracias. Muchísimas gracias Reina. Muchísimas gracias a todos.